Música Desde Sonora llegaron a Calvillo Aguascalientes Música Con un cuaco muy ligero que le apodaban el duende Querían jugarle al palomo de Don Baltasar Gutiérrez Música Don Baltasar les pregunta cuánto dinero se carga Música Porque si el palomo corre, si gana ya no hay revancha Vale más que lo aprovechen o se les va la ganancia Música Son veinticinco millones Música Billetes americanos No crea que es por presumirle, pero eso es lo que apostamos Si los tapa nos avisa para ir a depositarlos Música Sin pensarlo ni tantito, les dijo ya que esperamos Música Les tapo los veinticinco, y si quieren le aumentamos Nos vemos allá en el traque, el domingo ya oscureando Música Los de Sonora pensaron que se iban a ir bien cuajados Música Es cierto si que el palomo se veía un poco cansado Pero al salir al cabresto, con dos cuerpos le ha ganado Música Toda la gente en Calvillo Música Al palomo le apostaron